¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Remusix aquí en el canal Un vídeo bastante, bastante interesante porque la verdad que me he enterado de esto hoy, sinceramente Y quiero que sinceramente abajo en los comentarios si esto, alguno de vosotros ya lo conocía Que estoy completamente seguro que del 95% de personas que estén viendo este vídeo nunca antes lo habían visto Porque es imposible, la verdad, tenéis que meter al campo de tiro para probarlo Y la gente que lo sepa, ahora literalmente va a ser todo el mundo, ¿no? Casualmente Pero bueno, no pasa nada, la gente que lo sepa quiero que me lo dejéis abajo en los comentarios Porque os quiero dar un corazón a esta gente que de verdad le da, por yo que sé, por probar cosas O por ser más curiosa de lo normal, porque a mí nunca se me había ocurrido utilizar Lagone 6 en campo de tiro ¿Por qué? Porque este arma, como bien conocéis, es un arma que solamente tiene un proyectil Que nunca antes hemos visto la animación de recarga, por así decirlo Y claro, aquí en el campo de tiro lo puedes probar ¿Por qué? Porque tienes munición infinita Y amigos y amigas, como bien podéis ver en pantalla Esta es la animación de recarga de Lagone 6 Sinceramente me parece una completa locura Está muy guapa Yo en el momento que la he visto y digo, wow, que chula está, sinceramente Y aquí la tenéis La animación de recarga de Lagone 6 Que esto nunca antes, en ningún sitio, se puede ver Por el hecho de que este arma solamente tiene un proyectil Solamente tiene una bala que en este caso, pues obviamente se utiliza Para romper dispositivos, utilidades de defensores Y no obviamente para, en este caso, pegarles a los defensores Porque es un arma que no está diseñada para eso Pero, en resumen, la animación de recarga al final Como solo tiene un proyectil, nunca la hemos visto Y aquí, en el campo de tiro, la podemos ver Es decir, tienen una animación de recarga hecha para este arma Y la verdad, está muy, pero que muy guapa Es una completa estupidez, sinceramente Pero bueno, es muy interesante Así que bueno, la gente que ya lo sabía Pues como digo, abajo en los comentarios me lo comentáis Y la gente que no lo sabía, pues bueno También me lo decís abajo en los comentarios Que lo habéis visto por mi demás Porque sinceramente, yo lo he visto esta mañana Por una persona que he visto en Twitter Y wow, esto lo tengo que traer Porque de verdad, es bastante curioso Así que amigos y amigas, para que el vídeo no quede muy cortito Vamos a jugar una partida, vale Vamos a jugarnos una partidita Y nada, vamos a ver que podemos hacer Os tengo que contar cosas muy importantes Así que todo el mundo atento Que todo el mundo se quede a ver esta partida tan guapa Y nada, un like y una suscripción se agradece muchísimo Porque aparte, se viene contenido bastante, bastante guapo Próximamente al canal de Remusix Novedades Así que nada, vamos directamente a una partida Bueno pues ya estaríamos por aquí chavales Y mientras en este caso baneamos mapa Variamos operadores Elegimos operador y comienza la partida Quiero comentaros una cosa que me hace muchísima ilusión Y que sobre todo pues me revive esas ganas de volver a crear contenido De volver a crear cosas de R6 La verdad Y es que amigos y amigas, hoy ya me dejan decirlo Me dejan comunicarlo de manera oficial Y es que hoy, a partir de hoy Ya estoy probando la nueva temporada 4 Que vendrá próximamente a Rainbow Six A día de hoy, la verdad, en este momento No me acuerdo de cuando es la fecha de revelación En el vídeo que subí ayer La tenéis, creo que es el día Es que la voy a cagar Pero bueno, lo tenéis en el vídeo de ayer Diría que es el día 21, si mal no recuerdo Diría que es el día 21 Todavía, sinceramente, no me he puesto mucho a ver lo demás Lo que sí que es cierto Es que he estado resumiendome cosas Ya voy a empezar a grabar a partir de hoy De hecho, en cuanto termine de subir este vídeo En cuanto termine de hacer todo sobre este vídeo y demás Publicaré el vídeo Y me pondré a hacer cosas sobre, en este caso, la nueva temporada De hecho, hoy, ya para que lo sepáis Esto lo puedo decir Obviamente porque es de manera oficial, ya se ha dicho Voy a grabar el nuevo mapa Un nuevo mapa que, como ya sabéis Y como ya el propio Ubisoft confirmó hace unos cuantos días Que, por supuesto, lo tenéis en el canal De lo poco que sabía en ese momento Y tampoco, sí que es cierto, que a día de hoy Y bueno, hasta el día 21 Cuando sea la revelación O hasta el día que sea No me dejan decir nada Ni opiniones Ni absolutamente nada Solo, obviamente, puedo hablar Sobre, en este caso, primeras sensaciones De lo que se publique por parte de Ubisoft De manera oficial Quiero decir, no me dejan hacer otra cosa ¿Vale? Obviamente, todo lo que se publique Antes de la temporada Aunque, en este caso Yo no pueda publicarlo El día que me salga de los cojones Como ya sabéis Ubisoft Siempre antes de la revelación De la temporada Suelen, en este caso Publicar Diferentes vídeos Diferentes tweets Sobre Cosas importantes Sobre futuras cosas Que van a llegar a la temporada 4 De hecho Ya Al empezado Hace unos días Tuvisteis un vídeo en el canal Donde ellos mismos Confirmaban O se veía Incluso El primer vistazo La primera imagen De lo que era El nuevo mapa ¿No? Entonces Entonces, bueno Esto, como digo Ubisoft Lo hace siempre Yo solamente os puedo decir Que estéis atentos al canal Porque próximamente Se van a venir Más anuncios Del estilo Por parte de Ubisoft Eso es así Siempre lo han hecho así Como por ejemplo Pues bueno El trailer de la gente También vamos a ver El nombre de la temporada Todo esto Antes de la revelación Nombre de la temporada Teaser Obviamente El trailer de la gente Que va a venir Dentro de ese trailer El nombre Del operador Y en este caso Si es defensor o atacante Esto siempre lo han hecho así Y por supuesto Esto antes De que obviamente Salga la temporada Bueno Se revele la temporada Por así decirlo Lo tendréis aquí En el canal Por supuesto Quiero decir Así que todo el mundo Atento Porque Adiós amigas Ahora Es cuando Verdaderamente Empieza lo bueno Ahora es cuando Verdaderamente Entra 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 Mi creador De contenido Mi comunicador Que bueno Pues lleva tanto tiempo Haciendo esto La verdad Y que le gusta tanto serlo Así que Ya está Es que Ahora solamente Os toca Disfrutar De todo lo nuevo Os toca En este caso Pues bueno Ver el contenido nuevo Sobre Que viene a R6 Para esta temporada 4 Y solamente Os pido que Pues por supuesto Si te gusta el R6 Me deis una oportunidad Porque la verdad Que Pues eso Tengo un tío Aquí debajo Diría ¿Cómo me he matado Tío? Se veis retrasado Qué pena Tío Qué más absurdo Vale A subir las escaleras Mi colega Vale No creo que me sube ¿Vale? Vale Hay un glad Fuera de la ventana Vale O sea Jhinx No sé qué hacer Me está subiendo No Creo que Se va a ir para maletas Vale Nos va a venir por Aqua Be careful Aqua Jhinx Vale Vale Y tengo dos tíos Fuera de Vale 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 Qué cojones Ah Qué pena Este tío es un puto Puse de mierda ¿Dónde estaba tío? Ah Qué pena tío Bueno pues la hacíamos La hacíamos Pero el Rook Pues eso Se ha cagado un poco encima Creo que ha confiado en mí En que no le entrasen Y obviamente por eso lo ha matado Me tendría que haber llevado a la Jhinx Sinceramente le fallé Ha sido fallo mío también Pero bueno Es lo que tiene Nastrae la verdad No se puede decir mucho más Nastrae Sinceramente me tendría que haber cargado Esa Jhinx Y luego pues ya coger posición Para cubrirme la Docae Que sabía que estaba ahí También te digo No sé qué ha hecho En todo Todo el rato La Jhinx La verdad Tipo Se ha quedado abajo Todo el puto rato Yo digo Esta tía va a rotar por agua Y literalmente Se va a fumar un porro Pero bueno Yo que sé La verdad Bueno no pasa nada amigos No pasa nada Está bien Está bien la verdad Así que bueno Hay muchas cosas que grabar Como ya sabéis Este día Cuando sea la revelación Es la revelación Es que quiero Quiero dejar esto claro Y quiero repetir esta palabra Varias veces Porque parece que muchos de vosotros No sabéis el significado De la palabra revelación La revelación Es la revelación Quiero decir Ese día Que os he dicho Supongo que será el día 21 El día Sí El día 21 O el día de la revelación De la temporada Se enseñará la temporada No podréis jugar A partir de ese día En tu plataforma No te podrás descargar O actualizar el juego Para poder jugar Ya la nueva temporada Tendrás que esperar Lo típico de siempre Dos semanas después En este caso La nueva temporada Estará disponible Para todas las plataformas Mientras tanto Seguirá esta temporada Por supuesto ¿Vale? Así que Chavales Por favor Yo que sé Aunque sé que me lo vais a repetir En todos los putos vídeos Quiero que os quede claro A la gente Que me esté viendo En este momento De que Lo que se viene El día 21 El día 20 O lo que cojones Sea la fecha Es la revelación El día 21 Se revela En este caso La temporada Y Pues Pues eso Este tío Se está fumando un porro Tanto disparar Que te quiere Beulo o algo A madre que te pare Y eso ¿Vale? Simplemente eso ¿Vale? Así que nada Pues la verdad Muy contento Y por supuesto Darle las gracias Que no lo he dicho Darle las gracias A Ubisoft Por invitarme Por confiar en mi Una vez más Por En este caso Darme la oportunidad De poder probar De poder probar Todo lo nuevo Que se viene Aero 6 Antes de tiempo Una semanita antes Y pues eso La verdad Súper contento Súper feliz De que Se valore mi trabajo Me han puxado De que se valore mi trabajo Y que Por supuesto Que me den En este caso La oportunidad De poder Grabar Todo el contenido Un poco antes ¿No? Así que nada Muchísimas gracias Muchísimas gracias La verdad Es increíble Es increíble Y bueno ¿Qué me lo iba a decir? ¿Qué me lo iba a decir hace años? Realmente Bueno Hablando sobre esto Yo Ya sabéis que Que conozco Aquel Amelo Desde Desde que empecé en Youtube Bueno Si Desde que empecé en Youtube Y Y claro Yo Obviamente Estuve en mi etapa De De no ser Lo suficientemente Relevante Para Ubisoft Para que Cuenten conmigo En este caso Para crear contenido Y bueno Yo tuve que vivir El momento De Tener a un colega Que está probando La temporada Que sabe Todo sobre la temporada Que va a tener Programado Y preparado El contenido Sobre Una nueva temporada Y yo No poder hacer Nada de eso ¿Entendéis? Y tener que hacerlo El día De la presentación El día De la revelación Hacer Absolutamente Todo ¿No? Entonces Bueno Es increíble Es increíble Como Como cambian las cosas Super contento Super agradecido La verdad Pero Pero bueno Tocase ir a por más Y ojalá que sea Con R6 Al final Es lo que os digo Es lo que os digo Yo la ilusión Que tengo con Youtube En el momento Que lo consiga De verdad Yo me doy por satisfecho Y si me sale La polla Me iré No lo creo Pero Es así El compromiso Que yo a día de hoy Tengo con Youtube Es llegar a 100.000 suscriptores Con R6 De verdad Es el objetivo Es la meta Que tengo desde hace Bastante Bastante tiempo Y De verdad Que 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 quiero conseguirla Me gustaría conseguirla Con R6 Y ojalá Acabe Sucediendo Con eso ¿No? Ah No he entrado por aquí El back Ojo ¿No vienes por aquí? No Pero ¿Bleach is on me? ¿Qué coño hice, men? Un segundo Vale Tío Esta gente El puto Bleach ¿Dónde está? Vale Esta gente está arriba Ya Esta gente está aquí arriba No es problema Solo está vivo Uno de los atacantes Esta gente está aquí arriba Bueno Aquí está En Oh Ha salido Bueno Entonces eso La verdad Veremos a ver Veremos a ver Tío Ojalá Ojalá Que pueda conseguirlo Tío Y que ojalá En este caso Remonte Remonte el juego Con esta Con esta nueva temporada Con las temporadas Que se vienen Porque la verdad Que Que esta temporada Esta Esta última temporada Bueno La temporada En la que estamos Creo que No me acuerdo Ni cómo se llama Está siendo La temporada Que a nivel mental Más Me está desgastando Del juego Os lo digo Completamente en serio Nunca he estado En la situación Que he estado Que estoy A día de hoy Con el juego Con esta temporada ¿No? Quiero decir Tipo Nunca me he encontrado Como me siento A día de hoy Ya Al final Como Ya tengo Contenido Para grabar Y ya tengo Cosas Para hacer Dentro del juego No me pasa Tanto ¿No? Pero Sé que es cierto Que nunca me he encontrado Me he encontrado Como me he encontrado En esta temporada ¿Entendéis? Tipo No sé ¿Sabes? Realmente he pensado No sé ¿Sabes? He pensado De todo ¿Sabes lo que te quiero decir? Y No sé La verdad Al final Yo creo que Que va a remontar al juego Ojalá Que lo acabe haciendo Y que por lo menos Oye Voy a estar un mes Mes y medio Dos meses Entretenido Con el contenido Que se viene Las cosas como son ¿No? Así que nada Muy contento Muy feliz Y con muchas ganas De que lo veáis Y con muchas ganas De que lo podamos En este caso Disfrutar Todos juntos Tanto en directo Como en los vídeos Que haga Sobre la nueva temporada De verdad Así que nada Vamos a ver Que podemos hacer No sé por qué Me he pillado Una IQ La verdad Las cosas como son Pero Pues bueno Aquí estamos Hay que ir Cuidado con este tío Vale Ok Tengo una Valkyria Me gusta Es un cuadro Increíble Vale Vamos a montar aquí Bueno Voy a entrar aquí Con toda mi polla Tengo un tío Un tío Un tío Un tío Un tío Tengo una escalera Hay un tío Hay un tío Por atrás Sí Último está atrás No lo he matado Increíble No lo he pegado No lo he pegado Tío Increíble Qué pena Bueno pues Pues nada Yo creo que vamos a ganar Igualmente Así que Hay que haber cuidado Porque el tío Tiene escopeta Microflip 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 Es un VIP Sí Está en mi VIP Bueno Bueno pues GG 3-1 Tengo mejor equipo Tenemos mejor equipo Que los enemigos Aparte están siendo Cuatro todo el rato Así que yo creo Que esta partida No va a ser difícil De ganar La verdad Ha hecho bastante bien Bastante bien Es lo que os digo En cuanto termine este vídeo Y lo publique Nada Voy a ir a grabar El nuevo mapa Voy a ir a enseñar En este caso A enseñaros Para el día Que me dejen Bueno para el día De la revelación Que es cuando puedo Publicar todo A enseñaros el nuevo mapa A grabar el nuevo mapa Un mapa que bueno Está ahí ¿No? Y nada En cuanto termine este vídeo De evitarlo De hacer la miniatura Y subirlo a YouTube Voy a Voy a Nada Voy a ponerme con esto La verdad Y mañana pues más de lo mismo Se viene un fin de semana Bastante movidito para mí Aparte tengo que estudiar Para los exámenes Que tengo esta semana que viene Hoy de hecho He tenido un examen Bastante importante Bastante importante En el cual Casi me cago encima Ha habido un momento Donde literalmente Mi cuerpo se ha paralizado Y mi mente Se ha bloqueado por completo Y no sabía que hacer Y un ejercicio Que hacía En 20 minutos Lo he terminado haciendo En 40 A 45 minutos Os lo digo Completamente en serio Y Es que mira Os voy a contar esta historia ¿Vale? Yo para hoy Tenía un examen Full matemáticas ¿Vale? Full matemáticas Bueno El examen Eran dos ejercicios ¿Vale? Un ejercicio El cual Yo tardaba Muy poquito tiempo Era un ejercicio Muy sencillo El cual Hacía en cuestión De 20 25 minutos 30 minutos Como mucho Y otro ejercicio El cual me tiraba Una hora Hora y algo Haciéndolo ¿No? Hora y 10 Hora y 20 Bueno Voy a matar a Desuwarden Por cierto Si respaneo aquí Lo mato Si no No Que pena Que no vayas a respanear ahí Os lo prometo Que puta pena Que puta pena Bueno pues Que pasa Que El ejercicio corto El ejercicio corto Lo hacía muy rápido El ejercicio corto Corto Perdón Que no sé hablar Valía 3 puntos y medio Para que vosotros Seguéis en el día Y el ejercicio grande Valía 6 puntos y medio ¿No? It's clear the bomb guys Vale Valía 6 puntos y medio ¿No? Entonces bueno ¿Qué ha pasado con esto? Muy sencillo Que Claro Yo en el examen Yo en el examen Lo que he hecho Increíble Lo que he hecho Ha sido primero Hacer el ejercicio corto Que lo hacía bastante rápido Porque estaba muriendo Don't pick guys No entiendo No entiendo por qué Me queda Bueno Eh El ejercicio corto Lo hacía en 20 minutos Y literalmente Lo he hecho en 40 minutos ¿No? Entonces bueno Se me ha complicado un poco La cosa es que He tenido muy poco tiempo Para hacer el El ejercicio importante Que era el ejercicio grande Lo he hecho rápido Lo he terminado haciendo Los dos ejercicios Los he hecho Pero no me han salido Como yo quería La cuestión Es que yo creo Que el examen Está aprobado Pero he sufrido Como un hijo de puta Así que nada Espero que les haya gustado Este vídeo Ha sido una sensación De verdad Ha sido La sensación La peor sensación Que he tenido En un examen En mi vida Una ansiedad Un estrés Que de verdad No sé Os lo prometo Que está sufriendo muchísimo En ese examen Lo he estado haciendo Y digo No puede ser Que yo me vaya a caer aquí No puede ser Por mis cojones no Y al final lo he hecho Ha sido una completa barbaridad Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao, chao Ese vídeo ¡Suscríbete al canal!